Una educación que les permita la realización de lo que verdaderamente son. Este encuentro tiene como temática escuela y salud emocional. Es lo que nos hemos concentrado en esta escuela. Entonces, hemos venido a Loja a tener dos días intensos, en las que hemos tenido conferencias el día de ayer, varias conferencias. Nuestra ministra de Educación, María Brown, abrió el evento virtualmente por el canal de Zoom. Tuvimos la presencia del director zonal de Educación, Camilo Espinosa, la directora, Carmita, la directora distrital de Educación. Carmijos. Carmita Armijos, y tuvimos una asistencia masiva. Todo el salón se llenó de directores y personal de ese, de las instituciones educativas de Loja, que son los más sensibles respecto a la información que nosotros tenemos para compartir con ellos. Podemos conversar con Chantal. Sí, tal. Cuánto gusto me da saludar, conocer y que nos hable también de los valores. Porque no puedo imaginar que cuando conocí la escuelita de SAI en Bahía, y que ahora estamos hablando de la educación a nivel nacional. De hecho, se veía venir. Esa era como una semilla que yo había visto, lo comentaba en la radio, era como una semilla, una cosa tan insignificante. Por eso es que cuando uno siembra algo no sabe cómo crecerá, cómo será el árbol, ¿no? ¿Qué frutos dará, no? Tenemos que regarlo, darle lo necesario para que crezca. Y bueno, esa es la propuesta. Tener un modelo que se pueda replicar. Y lo más importante es que esto es gratis. No tiene un costo la réplica. El programa de valores humanos... Bueno, lo pagan otros. Puede ser, sí, de la educación fiscal, pero el modelo en sí está abierto para que cualquier persona, cualquier institución educativa quiera aprobar esta experiencia, lo puede hacer. De hecho, ya tenemos una escuela adoptada en Babaoyo y nos encanta la idea... Esa es nueva, Alfredo, esa es nueva. Sí, sí, es nueva. Muy bien. Conocida la de Guayaquil y la de Bahía. Exacto, pero tenemos una en Babaoyo también que ha adoptado el programa. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este momento? ¿Qué es lo que vemos reflejado en el mundo y qué es lo que nos ha hecho falta? Y la idea desde la Mesa Nacional de Educación en Valores es lograr que podamos acompañar a todas las unidades educativas del Ecuador y de Latinoamérica. ¿Por qué no? Desde diferentes facetas, especialmente en este momento, de cómo lograr una educación emocional. Pero todo tiene que ver con la coherencia. Es decir, se mueven las emociones cuando no estoy presente. Entonces, ¿dónde están los valores? O sea, los valores están cuando estoy presente, cuando reconozco mi naturaleza. Pero, ¿quién está presente? ¿Está presente el cuerpo? ¿Está presente, digamos, la fuerza vital que me tiene aquí? Pero una emoción me puede sacar de ese presente y llevarme a un pasado o una ansiedad por un futuro. Entonces, el tema por eso es la escuela y la salud emocional. ¿Cómo estar presente? Y hay muchas herramientas que se pueden usar. Y hemos tenido ayer conferencias excelentes donde todos los maestros que están en la red ecuatoriana de pedagogía, desde la UTPL presencial, han podido realmente analizar y con qué se conectan ellos para poner en práctica. Porque lo que sí sabemos que se necesita es una mejora, un cambio, una transformación en la educación. En la sociedad. Así es. Es que es la sociedad. En la sociedad, pero comienza por la educación. Porque ¿de qué otra manera comenzamos? O sea, si tratan de cambiarme a mí o te tratan de cambiar a ti, Freddy. Es muy difícil. Ya somos árboles que hemos crecido. Ya somos árboles que hemos crecido. Es muy difícil. Sí. Pero en cambio con los niños es otra historia. Por eso la transformación viene a través de la sociedad. Y esta es una transformación que tiene que unir a todas las instancias. Por ejemplo, estábamos conociendo que en Medellín, por ejemplo, el trabajo se está haciendo no solo a nivel educativo, sino que se está haciendo en los parques, por ejemplo, para que los niños tengan actividad cuando salen de la institución educativa. Entonces, una colaboración mutua entre las instituciones públicas, la empresa privada, entre todos. O sea, puede lograr unos resultados fantásticos realmente. Y, Alfredo, solo un asunto, lo de Bahía. ¿Eso creció exponencialmente? Entiendo, ¿no? O sea, es la razón de estar ahora usted. O sea, es por ahí donde arranca Bahía, Guayaquil. Quiero compartir contigo que en el año 2022 se dio el primer Encuentro Internacional de Educación para la Innovación, organizado por la UTPL y por el Ministerio de Educación. Y nos invitaron como institución educativa a participar en el encuentro. Entonces, presentamos nuestro proyecto en el encuentro y quedamos ganadores del encuentro entre más de 50 instituciones en el país. O sea, nuestro proyecto educativo ha sido reconocido actualmente como un proyecto innovador para la transformación de la sociedad. Ese era nuestro título. Ya, sí, sí. Pero no sé si hacía el vuelo. Por ejemplo, yo puedo ver los niñitos sentan ahí descalzos. Pero no porque no tienen zapatos, sino porque lo dejan afuera. Ahora, bueno, el calor también allá les favorece. Pero, ¿qué es lo diferente a cualquier escuela tradicional? A Chantal la vamos a ver. Y a Chantal. Bueno, quiero decir que el concepto de reconocer que los valores están dentro de cada uno y que no tienen que enseñarse, sino extraerlos a través de… Bueno, esa es la educación. No necesariamente. O sea, la palabra educación quiere decir… Eso debería ser la palabra. Quiere decir extraer lo que… Educher, exacto. Lo que se tiene. Pero no necesariamente se da así. Ese es el punto. Es el punto. Entonces, a lo que somos premio a la innovación es porque hemos regresado a la esencia, a lo que verdaderamente es. Entonces, ¿qué es la esencia? Educher, extraer, es lo que verdaderamente somos. Hoy es lo que verdaderamente es, el valor humano. Normalmente la educación se ha centrado en la parte intelectual, conocimiento. Pero, ¿qué tanto se ha centrado en el autoconocimiento? Y ese es el proceso que tenemos dentro de la unidad educativa con el programa de valores humanos. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿A dónde voy? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo un propósito? Si yo no sé de dónde vengo. ¿Dónde voy a llegar? Si yo quiero ir a hacer un viaje. Pero no estoy segura de dónde quiero ir. ¿Cuándo voy a llegar? ¿Dónde quiero ir? Ese es exactamente… Si no hay propósito. No hay propósito. Pero si no sé ni siquiera quién soy yo. ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde voy a ir? Entonces, ¿cuál es el camino que tengo que tomar? Y yo creo que eso es lo que ha pasado y ese es el programa. Y de allí viene educher, o sea, ahí viene la base, extraer a través de la reflexión. En la escuela tenemos la diferencia de que todos los niños, jóvenes, padres de familia, maestros, son buenos. A veces la acción puede ser equivocada. Entonces, no vamos a juzgar a la persona, sino la acción es la que tenemos que trabajarla. Entonces, esto es separar a la persona de la acción. Pero estamos acostumbrados siempre a juzgar. Y el proceso es no juzgar. Pero ¿cómo llegamos a eso? Si nuestra mente está acostumbrada a juzgar. ¿Cómo llegamos? Entonces, esto es un entrenamiento. Y trabajamos con los cinco niveles de la personalidad. Trabajamos con cinco técnicas. O sea, trabajamos desde el nivel intelectual, con la técnica, digamos, de la cita o frase. Todos los días tenemos una hora feliz en la mañana. Pero no solamente que esa hora feliz está en la mañana, sino que se transversaliza con todas las asignaturas. Cada asignatura es un pretexto para enseñar valores. Exactamente. Eso es genial. Buenos días. Hay una persona en la línea, 725-400. La escuchamos. Adelante. Sí, muy buenos días. Qué gusto ver a un personal tan selecto hablando de un tema muy importante como es la educación y de un modelo de educación concretamente. Mi inquietud va referida a que estos temas no dejan de ninguna manera vincularse con la realidad política de nuestro país. Entonces, qué tan resistente o impermeable sería este modelo a la injerencia política. Y, por como vienen las cosas, de un probable retorno del socialismo del siglo XXI, ¿cómo se vería afectado el modelo educativo? Muchas gracias. Bueno, realmente la escuela es un ente independiente. O sea, nosotros tenemos un cierto nivel de autonomía como para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y nuestra misión está clara. Nosotros trabajamos para formar seres humanos buenos, felices, que amen a todos y sirvan a todos, que sirvan a la sociedad, que se responsabilicen por la naturaleza, que sean líderes y que se conozcan a sí mismos. Estamos formando los futuros políticos, los futuros médicos, los futuros arquitectos, los futuros empresarios, los futuros albañiles. Estamos formando seres humanos con calidad humana, con condición humana. Realmente es difícil juzgar lo que decía hace un momento mi esposa. Es difícil juzgar a las personas y señalar ese es tal o cual. Sus acciones pueden haber estado equivocadas. Pero la naturaleza, la esencia del individuo es la misma. Todos en esencia somos seres humanos buenos. Entonces lo que tenemos que luchar es encontrar las soluciones. Y la solución es trabajar con la niñez y con el sistema educativo. Así es. Y yo creo que hasta este momento han pasado ya algunos gobiernos y nosotros hemos estado trabajando en conjunto. Es decir, que la persona a cargo de ciertos puestos va pasando, ¿no? O sea, el ministro viene y pasa. Pero nosotros seguimos trabajando. Yo pienso que la sociedad civil también tiene que tener su espacio y también tiene que trabajar. O sea, no podemos estar esperanzados en el gobierno. Es decir, trabajar en conjunto. Tenemos que hacer el apoyo constante. Y siento que esta unidad educativa fiscomisional es el apoyo a todo lo que está pasando. Porque con esta experiencia podemos decir, hoy en el sexto encuentro, después de que hemos ganado el premio de innovación educativa, el ministerio nos apoya en estos proyectos. Y no nos apoya con la actual ministra, sino que nos apoyó la anterior y el otro. Entonces, y el previo a la anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada uno, desde este espacio, podemos hacer algo. Pero tenemos que ser organizados y ser también perseverantes en nuestro proyecto. A ver, Alfredo. Que le toca el turno. ¿Es cierto que hay una sociedad en descomposición? ¿Estamos viviendo de eso? Porque cuando revisamos la Biblia o la historia universal, vemos que ha habido conflictos la vida entera, ¿no? Pero ahora ahí, así como se ven crímenes despiadados, que nacen poco del narcotráfico, que antes no lo teníamos, es cierto, así en toda su manifestación. ¿Por qué se produce eso? ¿Exactamente por los antivalores? Entonces, digamos que lo que nosotros visualizamos alrededor nuestro, y voy a decir algo duro, ¿no? Es el fruto de la educación. Pero no solamente la educación de los niños de ahora. La generación anterior y la anterior a la anterior y así. Porque ¿quiénes son los padres de los niños de ahora? Exacto. ¿Quiénes fueron los padres de esos padres? ¿Quiénes fueron los profesores? O sea, es decir, nosotros hemos formado esta institución educativa que durante 21 años ha sido totalmente gratuita, para poder dar una respuesta. Porque el deterioro que estamos sufriendo como sociedad es evidente, no podemos negarlo. Estamos pasando, y en esta época, peor que nunca, una crisis de violencia terrible. La vida humana ya casi no tiene precio. O sea, entonces, cuando nosotros vemos esa situación, comprendemos que la única respuesta que tenemos es que nuestros docentes a nivel nacional sean héroes. Que se conviertan en héroes para transformar a la humanidad. Todos podemos colaborar, pero los docentes tienen el contacto directo día a día, durante varias horas, con los niños. Y el ambiente escolar debe ser un ambiente que les dé otras alternativas, porque ellos llegan a su casa, prenden la televisión, ven violencia, ven sexualidad, ven de todo. O sea, todo lo negativo que puedan ver. Hay tantos influjos, se meten a los teléfonos celulares, se quedan conectados, generando cantidades ingentes de dopamina en su cerebro. O sea, con los juegos de video y con todo lo demás. O sea, ¿de qué estamos hablando realmente? Tienen que haber cambios. Y la educación es la gran oportunidad. Hay una llamada más, la última llamada, buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Buenos días, doctora, ponte la salud a Jorge Benítez. Yo creo que la cuestión de valores se asienta en primer lugar en todas las personas, pero esencialmente en quienes dan testimonio de los valores. Es decir, por ejemplo, yo como maestro tengo que educar a mis estudiantes, pero no solamente en transmitir conocimientos. Yo tengo que ser una autoridad eficiente. Fíjense, los tres valores que recomendaba santo Tomás de Aquino en la Edad Media para un profesor. Dice que un profesor tiene que ser, tiene que nutrir afectivamente a sus estudiantes. ¿Cuántos de los profesores nutrimos afectivamente a nuestros estudiantes? Segundo, instrucción magistrante. Es decir, los profesores no estudiamos, no vamos a la raíz de los problemas, al fondo del asunto, nos quedamos solo en la coraza, en finita, ¿no? ¿Cuántas horas diarias un maestro estudia? Y una vez preguntaba a un maestro, me decía que estudia dos horas, tres horas, por ahí inclusive algunos que no tienen ni tiempo para estudiar, ¿no? Entonces, primero, nutrición afectiva. Segundo, instrucción magistrante. Y en tercer lugar, el maestro tiene que ser una autoridad eficiente. Una autoridad, una autoridad significa una persona que nos auxilia, que nos aúpa, nos eleva, nos enseña a vivir. Un maestro no enseña hoy a vivir. No, simplemente transmite conocimientos, etcétera. Pero también es culpa de los estudiantes, ¿sí? Que los estudiantes también ahora quedan en la superficialidad, etcétera. Pero bueno, basta de llorar porque las lágrimas nos impiden ver el sol. Entonces, lo que tenemos que ahora hacer es dar una vida testimonial. El testimonio, al fin de cuentas, nos... Le voy a agradecer, le voy a agradecer, porque hay una persona que está perseverando en la llamada. Quisiera, pero cortísimo, porque vamos a terminar la entrevista, si no se nos consume todo el tiempo. Y, por favor, la persona que estaba ahí, vamos, buenos días, la escuchamos, adelante. Doctor, buenos días, disculpe, rapidísimo. Hablar en la escuela de valores en la actualidad significa, tal vez, que la sociedad ha fracasado como tal, al no implementar desde la casa estos preceptos a los niños y jóvenes. Y es el resultado que tenemos adultos que en la actualidad prácticamente carecen de estos valores. Muy bien. Gracias. Muy bien. A usted, al reo, como... Es una cadena. Esto ha venido como consecuencia de la consecuencia de la consecuencia. O sea, sí, o sea, las familias forman valores. Pero, lamentablemente, hay una disfuncionalidad en muchas familias. Buenos días. Ahora sí, buenos días. Lo más que alguien me está pidiendo que, por favor, le asienta las líneas y le asiento, pero entran otros. Buenos días. Buenos días, Freddy. Un gusto poder saludarlos. En primer lugar, felicitando la iniciativa que tienen en cultivar la educación. En estos momentos tan difíciles de violencia en el Ecuador es necesario aprender que para el control de la criminalidad es importantísimo la educación. Es como el control informal de la criminalidad, que va más allá del control formal, que es la construcción de leyes, construcción de valores. Entonces, mis solicitaciones que sigan adelante, ojalá pueda masificarse el sistema educativo para iniciar como un control informal de la criminalidad, que no es otra cosa que la enseñanza es decir, que la ley natural es no matar, no robar, esas situaciones son muy importantes para el crecimiento de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, doctora. A usted también su llamada. Chetán, ahí, por favor, resuma todas estas inquietudes o intervenciones. Bueno, solamente puedo decir que realmente tienen razón y justo me encantó lo de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, me encanta. Creo que a lo largo de la historia hemos tenido muchísimos ejemplos, pero ¿cuántos hemos seguido? Ese es el problema. Tenemos mucho de qué aprender, pero ¿de qué estamos aprendiendo? ¿Y por qué nos ha pasado eso? Yo pienso que todo lo que nos han aportado es una realidad, pero el cambio ¿dónde comienza? Comienza con uno mismo. O sea, si yo no puedo cambiar lo que está hacia afuera, pero sí puedo cambiar lo que está hacia adentro. Entonces, ¿qué elijo escoger como modelo? ¿Cómo se lo hace? ¿Cómo se lo hace? Yo a veces deploro, por ejemplo, que este trabajo es fuerte por el contacto con la política, con los políticos, y sin embargo ya en un café que tomamos con los amigos, yo primero le digo, he evolucionado un 0,01% y gracias a ustedes, gracias a Alfredo, y lo tengo que decir públicamente, porque no lo voy a decir, pues hemos conversado con Alfredo. Alfredo ha jugado una parte, no, pues muy, pero muy importante en mi vida y en mi formación espiritual, aunque sea del 0,001%, pero cada vez cuando lo intento, lo he intentado y que he logrado algunas cosas maravillosas, divinas, no me refiero a la parte material, ¿no?, a la tranquilidad, a la paz espiritual, es justamente por eso, pero es un proceso difícil, Chantal, es un proceso bien largo. ¿Qué se requiere fundamentalmente? Yo creo que no debemos decir difícil, sino difácil. ¿Difácil? ¿Difácil? ¿Está bonito suya? No difícil, es difácil. O sea, yo creo que es un darse cuenta, es un ser, un auto observador, es mirar lo bueno, es hacerlo bueno, es hablar lo bueno, o sea, está en la sencillez, pero la mente es tan complicada que quiere irse por lo extremadamente complicado, porque la mente es complicada, es un laberinto. Alfredo, alineación, ¿no?, pensamiento, palabra y acción. Y hoy día nuestra conferencia es eso, la conferencia de hoy día es coherencia, y comenzamos hablando de una línea recta entre el pensamiento, la palabra y la acción. Bueno, qué bonito, qué bonito, y la mente en la mano, Alfredo, cuente alguna cosita, dígale, como cuando me enseñaba a mí allá en Bahía, la mente, ¿por qué es complicada también a veces? ¿O por qué le damos rienda suelta a veces a la mente que se vuelve enemigo también, decía usted? La mente es un instrumento, pero nosotros la llamamos yo, nos identificamos con ella, y creemos que esa mente es yo, es como que me identifico con mi mano, y mi mano coge, se mueve y me comienza a golpear la cabeza, mi mano, mi propia mano, tiene como un nivel de autonomía, y yo le digo yo, 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 o sea, la mente es un instrumento. Y ese es el grave problema de la humanidad el día de hoy, no reconoce al instrumento como instrumento, y se deja guiar, manipular, hacer lo que le dé la gana a la mente. La mente puede ser el instrumento más maravilloso, pero generalmente si la deja suelta a su albedrío, se convierte en tenaz. Peligrosa. Peligrosísima, puede llevarte a quitarte la vida. Ese es el reflejo que vemos en la sociedad, una mente sin control. Exactamente, entonces, ¿qué pasa con el sistema educativo? El sistema educativo, ¿qué debería pasar con el sistema educativo? Debería ser el espacio de inmersión en un espacio de formación del niño, donde el niño, por ejemplo, haga silencio y medite todas las mañanas, para poder dejar su mente en silencio y comprender que él no es la mente, pero que él puede usar su mente. Entonces comienza desde cosas muy básicas, tú preguntabas cómo lo haces. Exacto. Hay que practicar cosas básicas, simples, como decía Chantal, para decir, di fácil, no difícil, di fácil, pero tenemos que practicar. Se requiere un nivel de disciplina. Y digamos que la mente es la llave, que te puede dejar encerrado o te puede liberar. Y se requiere, por ejemplo, yo he leído alguna cosita de los libros de Sai, uno que otro que me cae a las manos, me ha caído, he leído uno que otro, uno que otro. Hay personas, obviamente, que no son afectadas a la lectura, entonces va a ser más difícil. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Escuchar, ser hoy buenos oyentes de una conferencista como ustedes, buscar lugares así? ¿O cómo se va construyendo esta nueva forma de pensar, de ser más buenos, de ser más dóciles, más magnánimos, más sensibles? No lo sé, ¿cómo lo hacen ustedes? Yo siento que lo primero es saber quién soy, que no soy esa mente, soy una cabeza, un corazón y un cuerpo, digamos. ¿Y qué pasa si yo no tomo en cuenta eso que soy? Y solamente funciono desde la mente con el cuerpo, ¿en qué me voy a convertir? Si no estoy conectado con la esencia, con lo que es la fuerza vital. O sea, ni siquiera, yo creo que ni nos podemos comprar un animal, o sea, somos peor que los animales. ¿Qué dices, Alfredo? Sí, o sea, yo creo que el trabajo es el hecho de poder establecer una conexión entre el corazón y la mente. O sea, y la mente tiene que pasar todo por el filtro del corazón. Le llamamos corazón, lo podemos llamar conciencia, lo podemos llamar el ser interno, lo podemos llamar de muchas maneras. Amor. El amor, o sea, pero pasa por ese filtro. Si todo lo que hacemos no pasa por el filtro, entonces corre el riesgo de estar equivocado. Aristóteles decía que la felicidad se encuentra exactamente en el centro de dos extremos. La felicidad está aquí y ahora. Es una actitud ante la vida. Exacto. No puedes tú permitir que los problemas que surgen, que son oportunidades realmente, se conviertan en los que controlen tu vida. Nosotros estamos haciendo este encuentro de escuela y salud emocional, porque no trabajamos nuestras emociones. Y como no sabemos trabajar nuestras emociones porque no las entendemos y no podemos observarlas, ¿cómo podemos trabajarlas? Entonces viene un proceso interesantísimo. El hecho de reconocer que soy, que tengo una mente, un instrumento, que esta mente y este cuerpo son instrumentos míos y que mi corazón tiene que ser la fuente donde todo se controle. Hay un cambio de paradigma. Y yo creo una cosa, Alfredo, que también es importante. O sea, ¿qué tanto yo puedo auto-observarme? Tú decías cómo comenzamos. Es hacer una pausa para observarme. Estoy observando, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando siempre en lo negativo, estoy viendo siempre las noticias negativas. ¿Cómo estoy? ¿De qué estoy llenando mi instrumento, que es la mente? Es un disco duro, o sea, como en la computadora o como en mi teléfono, ¿de qué estoy llenando mi teléfono? Un vertedero a veces. Exacto, un vertedero, ¿de qué estoy llenando mi mente? Y realmente estoy conectando con esa esencia que soy. Y yo creo que desde esa auto-observación, o sea, ser el observador de uno mismo, es salirse de lo que uno está viviendo y poder observarse. Esa tercera persona que se está viendo. Entonces podemos conectar con el intelecto, o podríamos decir, con ese discernimiento que tenemos. Pero si no podemos discernir entre lo que es apropiado y no es apropiado, entonces vivimos como sin darnos cuenta. Estamos en la vida, pero estamos muertos, porque no nos hemos dado cuenta que estamos vivos. Hay palabras que se acuñan con el tiempo, como, digamos, en lo del estrés. Una palabra como moderna, ¿no? Y otra también es personas tóxicas. Y al final, tóxico puede ser uno, ¿no? Nunca, siempre oído, hay que alejarse de las personas tóxicas. ¿Es correcto eso? ¿Cómo se identifica quién es? Porque no es, puede ser como cuando dice, ¡Ay, qué viejo que está esta persona! Y al final la otra también dice, oye, yo digo, lo vi a Alfredo viejo. Alfredo dice, lo vi a Freddy viejo. Y al final nos dice, yo lo veo muy joven. Por eso digo, es que uno va por la calle y va diciendo esas palabras, ¿no? Entonces uno dice, no, yo lo vi a Alfredo muy joven, exactamente como lo conocí hace muchísimos años. Y Alfredo dice, bueno, Alfredo, lo encuentro bien, así es. O sea, ¿cómo es eso, Alfredo? Pues estaba poniendo como un ejemplo, perdónenme, no era tan literal, ¿no? Sí, yo sí. No, no. Era algo, intentaba hacer algo didáctico. Pero, ¿cómo es eso? ¿Es la actitud o qué es eso? Mira, una cosa importante que te voy a decir. Las charlas del día de ayer están en la red ecuatoriana de pedagogía. O sea, cualquiera que puede verlas puede agarrar, entrar, darle al link y ver las charlas del día de ayer. Ayer tuvimos a un conferencista, el doctor Roberto Briones de Guayaquil, que hablaba justamente de neurociencia. O sea, ¿cómo funciona? Entonces, él puso esos ejemplos que tú dijiste, ¿no? Una persona tóxica, o ¿cómo era el otro? El estrés. El estrés, hablaba del estrés, y el estrés es una reacción necesaria porque necesita generar oxitocina ante una situación de peligro. Pero esa oxitocina tiene que ser liberada del cuerpo y tiene que salir del cuerpo. Pero cuando tú no la sacas, se convierte en problemas y se somatiza. O sea, es una charla muy buena, yo se las aconsejo que la vean. En todo caso, sí, es un decir, porque este tipo de personas pueden generar emociones en ti y que producen hormonas en ti, que producen neuropéptidos en ti, que en un momento determinado pueden causar emociones en ti. Sí, pero si estamos atentos, tal vez, si estamos observadores y no estamos impulsivos, entonces podemos tener compasión por el otro. Esa persona que sus acciones son tóxicas, digamos, ¿qué es? Es una persona que ignora, es una persona ignorante de lo que es. Por eso actúa de esa manera incoherente a su naturaleza, digamos, con su valor humano. ¿Cómo puede descubrirse para liberarse? Esa persona, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos un ciego en la calle? ¿Lo insultamos, lo tratamos mal, le decimos que es tóxico porque no puede ver, o lo ayudamos a cruzar la calle? Muy correcto. Entonces, es exactamente igual. O sea, ¿qué pasa cuando vemos una... Hay que tolerarla. Yo diría ayudarla a pasar la calle, o sea, a pasar el tema. El bache. El bache, o sea, ¿cómo hacemos? Este es el punto clave de la humanidad, porque allí es donde, cuando no nos damos cuenta que existe una persona que está ignorando su naturaleza amorosa y que puede salir de su boca o de sus puños o matar a alguien, o sea, ¿qué estamos haciendo? La acción es condenable y tendrá que ir y pagar las consecuencias de sus acciones. Pero esa persona sigue siendo la misma esencia, igual que yo, que tú y que todos. Y una cosa que es importante darse cuenta, lo que nosotros estamos viendo en el mundo en este momento, los niños, los jóvenes, los que están actuando de una manera determinada, equivocada, equivocada, son consecuencias de nosotros. Nosotros no podemos ocultar la mano. Pero cada uno de nosotros es responsable de lo que pasa en la sociedad. Entonces, la pregunta que debemos hacernos cada uno, en lugar de estar buscando la falla en el otro, es ¿qué no hice yo? O ¿qué debo hacer yo para que esto no sea así? Alfredo, estoy absolutamente convencido. Chantal, igual les comento que, bueno, desde el punto de vista periodístico, hemos tratado aquí la última campaña, porque hubo un candidato que hablaba de la educación. la educación, probablemente estaba un poco apegado a lo que se requiere, a lo que demanda la sociedad. Pero convencidos estamos, ¿no?, que el puntal fundamental de la sociedad es la educación. Ventejosamente en eso, Alfredo, qué manera de estar alineados. No sé qué nos alinea, pero no nos hemos hablado, no hemos escuchado. Yo no he escuchado sus magistrales, conferencias y consejos de vida tan, tan útiles. Es un, Alfredo, es un manantial, en verdad. Yo lo considero así, hay mucha gente que puede seguirlo, puede verlo y podría confirmar si estamos en lo correcto. Pero mucho más ahora, imagínense que están hablando de la educación y nos matamos aquí diciendo eso. La educación es el pilar fundamental para construir una sociedad digna de nosotros, ¿no? Entonces, estoy muy agradecido por su sujetil visita, hacer esta deferencia, este sacrificio de madrugar esta mañana, venirse porque tienen que ir ya a las conferencias. Y me están pidiendo, Alfredo, le comento, que cómo pueden contactar con ustedes. Entonces, no sé si serán profesores o qué será, díganles ustedes si desean o cómo lo hacemos. Bueno, la primera cosa es invitar a los que quieran ir hoy día al segundo día del Sexto Encuentro Internacional de Educación en Valores Humanos. Nosotros vamos a la primera conferencia. A las nueve y media de la mañana. Entonces, están cordialmente invitados. Y de ahí vamos a tener mesas de diálogo por la tarde y en la mañana vamos a tener… ¿Sólo tiene algún detalle de la UTP? ¿Es una ciudad ahí enorme? ¿Tal vez tiene algún detalle? Sí, en el aula magna. En el aula magna de la UTP. Ya, en el aula magna de la UTP, porque hay gente que llega y pregunta, pues, ¿dónde es el aula magna? Y si se trata de contacto, Freddy, tú tienes mi contacto, que te lo pidan, con todo gusto. Y es importante que todos los que están escuchando puedan escucharlo desde sus casas, desde la red ecuatoriana de pedagogía. Se conectan desde YouTube y pueden hacerlo, o también desde el Facebook de la UTPL. Así que están todos. O sea, aquí la idea es de que cada maestro pueda realizar su momento ajá para hacer ese cambio. Un bálsamo su visita aquí esta mañana. Cada ser humano. Sí. ¿Cómo puedo agradecerles más, Alfredo? Nos vamos a despedir. Chantal, qué feliz, qué alegre estoy con su gentil presencia esta mañana aquí en los estudios de Batana. Alfredo, te voy a hacer una anécdota, ¿no? ¿Se acuerda cuando, por hablar con Alfredo, me echaron de la radio? Tres meses, ¿saben ustedes? No, no te echaron, te echaste solo. Por solidaridad, ¿no? Ah, sí, 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 así fue cierto, sí, sí, por solidaridad, exactamente. Así, efectivamente, viene que bien arreglado. Es decir, ¿me cortaron el micrófono? Esa historia. O sea, yo podía seguir, yo podría haber continuado trabajando, pero ese desprecio de unos amigos tan adorables. Estábamos con Edgar ahí. Estábamos con Edgar y con... Con Edgar. Guillermo, no me acuerdo, sí. Sí, y pues no, y fue terrible. Y miren, ahora ya hay... Una experiencia hermosa. Es hermosa, sí. No, siempre, siempre.